¿Qué onda amigos? Como podrán ver en el título, el día de hoy les voy a decir cómo quitarla cruda o resaca. Bueno, a todos nos puede dar cruda, a todos nos puede dar resaca después de una noche loca, apasionada, me siento. Pero igual a todos nos puede dar cruda por o beber poco o beber mucho, cada cuerpo es diferente. El primer tip que les tengo para quitar esa cruda realidad es beber mucha agua. El cuerpo al tomarse deshidrata un buen, o sea, tú andas como de, tu cerebro no tiene nada de agua. El chiste es, tomas agua entre todo el día, entre comidas, entre todo, 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 empiezas a tomar, tomar, tomar agua y vas a ver que tu cuerpo al irse hidratando te va a quitar los síntomas de esa cruda que tienes. El tip número dos es tomar suero. El suero tiene electrolitos, los electrolitos te ayudan mucho al cuerpo. Igual te ayuda a recuperar todo lo que te deshidrataste aquel día. Bueno, un tip que ese lo he probado, como no tienen una idea, es comer una manzana. Un día yo andaba así como de, ya no vivo, no puedo vivir, ya no quiero, ya no quiero. O sea, yo comía y fue como de, no. Dije, ¿qué hago, qué hago? No, yo andaba buscándole en el internet, en el internet, nada. Y luego me dicen, oye, es que, ¿puedes comer una manzana? Y con eso se te va a quitar. Y yo, no mames, ¿cómo con una manzana? Ya, me agarré la manzana y dije, eh, pues qué puedo perder, acabo crudo ya. Ya me la empecé a comer. No les miento, como a los diez minutos, yo ya andaba así como de, con energía, ya no me dolía la cabeza y ya no me daban ganas de vomitar, que es lo que usualmente a mí me pasa. El cuarto tip sería que vuelvan a dormir, porque al dormir tu cuerpo está descansando, por si llegaste tarde, todo, se va regenerando y ya te vas a levantar con más ánimos de, de vivir. El número cinco es la vitamina C. La vitamina C la encontramos en las naranjas, en el jugo, o sea, en varias frutas. Lo puedes tomar como en jugo, como en la fruta en especial. También debes de evitar comer comida chatarras, porque a veces crudo se nos antoja que una hamburguesa, quiero unas papas, quiero esto, quiero lo otro, pero eso es lo que debemos de evitar, porque nuestro estómago anda muy resentido por todo lo que nos tragamos anoche y no lo va a aguantar y vas a volver del estómago y todo va a estar bien gacho otra vez. También hacer deporte. ¿Qué me refiero a hacer deporte? No que te avientes tu maratón de dos kilómetros. No. Sino ponte algo cómodo, si quieres lentes oscuros y sal a caminar. Mientras vas caminando, te vas sintiendo mejor, ya se te va quitando ese malestar de pesadez, de todo lo que tienes así malo. Ese es un buen tipo. También un buen baño. Que te metas a bañar con agua fría o caliente, depende como te guste, te vas a relajar, tu cuerpo se va a sentir con más ánimos, se te va a quitar ese dolor de cabeza horrible que tienes. O sea, eso es un tip que todos podemos hacer y es súper facilísimo. Evita el café. O sea, hay veces que uno se levanta y dice, ay, no es que me da la cabeza, ando todo zombie, quiero un café. No lo hagan. El café es un diurético. Al ser diurético, te deshidrata porque te saca líquidos y líquidos, que quiero ir al baño, quiero ir al baño. El café eso es lo que provoca. Y en este momento no necesitamos que nos quiten líquidos, sino que nos añada. El último consejo y el más importante, digamos, para mí, para ese dolor de cabeza, toma siempre analgésicos. O sea, aparte de todos los tips que te di, siempre tómate un analgésico porque ese te va a ayudar más pronto a quitarte ese dolor de cabeza que es el que casi siempre no te deja seguir el día. El analgésico que yo recomiendo es el ibuprofeno porque es más fuerte que la aspirina y ese te ayuda un buen. Bueno, amigos, me despido. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle like, suscríbanse acá abajo, activen la campanita de notificaciones para cuando yo suba un nuevo video, ustedes lo puedan ver. Gracias.